Señores, tenemos nueva piel. Se ha filtrado la nueva camiseta del Sporting Cristal para esta edición para el año 2021 por parte de Adidas, señores. Y rápidamente, rápidamente me voy a colocar para este lado. Te voy a poner la imagen aquí, señores, para que puedas ver esta, bueno, esta filtración, esta publicidad de Adidas al parecer. Y donde vemos a, bueno, lo voy a ver aquí, a Tábara por un lado, tenemos a Alejandro González, donde yo creo que ahí es precisamente verídica esta filtración. O sea, no es como esas ediciones que a veces salen a inicios de años que te ponen aquí el escudo, encima siguen poniendo la raza celeste. Por favor, muchachos, dejen de hacer esas filtraciones, bambas. Tenemos a Alejandro González en la foto del medio con Tábara y dos jugadoras del equipo femenino. Y en la derecha, ahí está la camiseta. Está hermosa la camiseta con un diseño bastante, bastante sobrio, diría yo. O sea, está con un cuello grueso, blanco, a diferencia de la camiseta del año pasado que tenía un cuello delgadito, donde su principal atractivo son esas rayas medio brillantes. Que para mí esta es una de las camisetas más hermosas que ha hecho Adidas. De hecho, Adidas siempre hace camisetas hermosas, pero esta versión me parece que es como más deportivo, más esporte, ¿no? No tan elegante. La del año pasado era como un poco más elegante. Este año lo veo más esporte también por el cuello grueso, blanco, las rayitas blancas también. Creo que el celeste, la tonalidad del celeste se mantiene porque en una foto, en la foto de la izquierda donde vemos a Tábara, está como que más saturado el celeste y en cambio en la foto del medio y el de la derecha lo vemos más una tonalidad de celeste más parecido al celeste del año pasado que hemos salido campeones. Esa camiseta tan hermosa que me hubiera gustado también comprarme una con el nombre del picazulo. Y bien, nuevamente digo que esta filtración debe ser real precisamente porque vemos a Alejandro González que es refuerzo para este año y no creo que sean tan capos la photoshopeada de la gente que le gusta filtrar cosas para poner a Alejandro González ahí. Así que me parece que es muy, muy, muy hermosa y que obviamente es real. Esta va a ser la camiseta que me imagino que en unos días se va a estar filtrando ya, o no, hoy se va a estar revelando oficialmente a todo el público. Señores, pero dime tú, ¿qué opinas de esta camiseta? Bueno, esto es un video realmente cortito, pero otra cosa, otra cosa, algo que no me he querido olvidar. Por favor, chicos, a todos los ciencias del Sporting Cristal, traten dentro de las medidas que ustedes, dentro de lo posible, traten de comprar original. Apoyen al club, apoyen a Adidas, que Adidas digan, mira, mira tú, estoy con el Sporting Cristal y mira la cantidad de camisetas que se venden. Se venden bastantes camisetas originales del cristal. Sé que a veces es un poco complicado porque son caras, pero con eso apoyas al club que amas. Y tienes una camiseta que realmente es hermosa. Hay mucha diferencia, mucha diferencia de lo que es la camiseta que venden en polvos azules y la que vas a tener original de Adidas. El olor, todo, todo es distinto. Y por favor, dejen de estar filtrando. Por ejemplo, en esta nueva imagen que está aquí, que ya les estoy mostrando, no está eso que se filtró a inicios de año de que ahí va a haber una camiseta con un poco moteado, con un celeste con moteados más oscuros, ¿no? Una cuestión rara que no era fea, pero se notaba que era bamba, pues, ¿no? O sea, de repente ya le han dado ideas a Adidas para el próximo año, en el 2022, hacer esa camiseta. Pero no está infiltrando información, pues, que no es, ya sabes, si tú quieres apoyar este canal y de repente, de repente lo apoyas tanto compartiendo, dejando tu like, pero sobre todo compartiendo, de repente hago un sorteo de la nueva camiseta cuando salga a la venta. Voy a agarrar mis chabelines que gano con estos videos, compro una camiseta y la sorteo. Obviamente también compro una camiseta para mí, pero depende de cuánto apoyes este video, si lo compartes, si lo pirateas por todos lados, puede, puede que estemos sorteando la camiseta del Sporting Cristal edición 2021. Y nada más, señores, no me queda nada más que decirte, solo que compra original. Compra de ellas, apoya a tu club, ama a tu club, besa tu escudo siempre. Y este video ya gracias a los miembros premium del canal, Juan Carlos Requejo, Andrés Ramírez Leo, Sporting Cristal, hinchas que es Junior Merino Celada y Joel Sainz-Jontop que paga leyenda, hermano. Muchas gracias a estos cracks que puedo, que puedo subir videos todos los días. Gracias, hermanos, gracias por el apoyo. Si tú quieres tus saludos, ya sabes, al botón unirse. Si no tienes en este momento, dale al botón suscripción. Suscríbete al canal que es completamente gratis y haces parte de esta familia. Recuerda que el objetivo de este año es llegar a 100 mil seguidores y como sea, vamos a llegar a esa cifra. Por favor, señor Ejebus. Y si te quieres contactar conmigo y que te responda personalmente con audio y con texto, escríbeme al Instagram. Sígueme al Instagram. Arroba JanUber. Ahí siempre te voy a contactar. Y nada más, cuídense. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!